El león, rey. Reinando el león sobre los animales, quería alcanzar buena fama no haciendo crueldades. Y así prometió no hacer daño a nadie. De suerte que todos a por fía querían estar cerca de él. Pero, arrepintiéndose después de esta promesa, buscó falsos pretextos para devorarlos. Algunas veces, llamando a algunos en secreto, les decía si le olía mal la boca. Y, tanto a los que decían que sí como a los que decían que no, a todos los mataba. Una vez, llamó a la mona, y le hizo la misma pregunta. Y ella le respondió que no. Sino que, muy al contrario, le olía bien. Viendo el león que la mona le alababa, le perdonó por entonces. Pero poco después, mudó de propósito, e ideó un pretexto para despedazarla. Mandó para esto venir a los médicos, fingiendo que estaba enfermo. Los cuales, tomándole el pulso, le dijeron que comiese algunas carnes ligeras, porque las fuertes le sentarían mal. El león, entonces dijo, quiero probar la carne de las monas. Pues, aunque nunca la he comido, creo que será de fácil digestión. Y echando la garra a la mona, la devoró. Recelaos del que os puede dañar. No sea que el hablar os pierda, y el no hablar os mate. Procurad estar lejos de los que tienen dominio sobre vosotros. Gracias.